Alejandra Guzmán No es que esté más ni hablar Pero le falta madurar Es casi un niño blanco como el yogur Sin ese toro que tú llevas en el pecho Fragilidad de flor Nada que ver con mi perverso favorito Sin tus uñas arañándome la espalda Sin tus manos que me esdrugan todo cambia Sin tu lengua envenenando mi garganta Sin tus dientes de tortura Que incluso yo no siento nada Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destina los poros del cuerpo Ambrosía salvijada de que quiero Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte Quise olvidarte Tan mal Que hasta me cuesta respirar En su mismo aire Los mechones de tu pelo negro crezco Tus caderas afiladas Tus caderas afiladas escurridas Esa barba que la estaba como linda Y tu sonrisa retorcida Fue lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los poros del cuerpo Ambrosía salvijada de que quiero Hacer el amor con otro No, no, no No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo